Durante una conferencia magistral que dio el ex embajador Arturo Cruz manifestó que el modelo del gobierno del presidente Ortega está totalmente agotado. Vos no podés gobernar solamente sobre la base de cohesión, tenés que tener un mínimo de legitimidad y encima de eso una legalidad muy devaluada. Ahora bien, hay otro elemento, si tu gobernanza pretende ser efectiva requerís dos cosas, expectativas ciudadanas muy modestas que ya no lo son y en segundo lugar requerís de recursos, recursos que se han disminuido dramáticamente porque la cooperación venezolana que iba a estar en 600, 550 millones de dólares prácticamente se desplomó. Lo que estamos viendo es que en el inmenso universo de la oposición nicaragüense hay una tendencia hacia la moderación, hacia el entendimiento, lo cual es muy curioso porque cuando ustedes tienen cambios de esta magnitud, la propensidad es a la radicalización, es a la polarización. Pero lo que vemos en Nicaragua, fascinantemente muchachos, es todo lo opuesto y eso me parece a mí una gran señal. Y eso pasa porque creo que los nicaragüenses, después de tantas complicaciones en nuestra historia, todos, quienes seamos, nos estamos empezando a bajar de nuestros respectivos pedestales. Cruz dijo que el comportamiento que tiene con la Unión Europea pone en riesgo país, refiriéndose al discurso que dio Ortega sobre la Unión Europea. Yo creo, objetivamente hablando, que cuando uno es patriota con un país como el nuestro, tiene que tener muchísimo cuidado, porque si la cooperación externa cae por X motivos, ¿quién es el gran perdedor? No somos las élites de este país, somos los más pobres. Entonces tiene que haber modestia en nuestra política exterior. Nuestros estadistas tienen que comportarse como tal y tratar de manejar un discurso de mucha, mucha moderación. Ahora, en ese sentido, ¿verdad?, creo yo también que por eso es que yo le digo a mis compatriotas, en la oposición sobre todo, de que cuando vamos a reclamar posiciones en el exterior, en ese afán de hacer algo en el tema del régimen actual, que tengamos cuidado en no pedir que golpee los intereses vitales del país, que son de los nicaragüenses, no es del régimen, no sé si me voy a entender. Ahora, imagínense ustedes que perdiéramos CAFTA. Por el amor de Dios, son 125 mil puestos de trabajo que representan más de medio millón de nicaragüenses que viven de esos trabajos. No estoy incluyendo los indirectos. Y cuando el desempleo es tan grande como es ahora, cada uno de esos empleos en CAFTA está manteniendo dos familias. Yo creo que la coyuntura que se le está presentando se está complicando, es decir, para él. Hizo una propuesta ante la Organización de Estados Americanos, ante la Secretaría General, para que entraran a Nicaragua a trabajar en las reformas electorales, y le dijeron, extraoficialmente conocemos, de que verdaderamente hasta que no se creen las condiciones políticas apropiadas en el país, y que eso pasa por devolver los activos a los medios, resolver el asunto de los insumos que están retenidos en aduana, apoyar el retorno de los exiliados con garantía y con la logística apropiada, el acompañamiento necesario internacional. Cumplir con los acuerdos de garantía ciudadana y la liberación de los presos políticos es el tipo de paso que tiene que dar. Noticias 12, Darlene Telles.